Señora Jessica, alcaldesa, unas palabras inéditas para la gente que vino a Santa Luisa. Mira, estoy muy emocionada de compartir con la gente que amo. La gente de Santa Luisa me encanta. Lo pasamos chancho, bailamos mucho. Y bueno, espero que hagamos muchas más cosas buenas juntos. Y que pasemos mejor la vida. Porque la vida es para pasarlo bien. Muchas gracias, señora Jessica. Gracias, querido. Chau, chau. Chau. Y abuelita, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Muy lindo.